saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente el canal de la comunidad del bonsai en guatemala esta vez pues tenemos aquí un árbol que tiene cierta historia como ustedes saben a mí me gusta mucho pues tener la historia de los árboles de dónde vienen y que cuentan verdad pues este es uno de los árboles del tío chico el tío chico es hermano de mi papá ha cultivado en su terraza macetas algunos ficus de un grosor bastante considerable muy bonitos como para hacer unos bonsai tipo imperial por supuesto que él no los ha cultivado con esa idea de tener bonsai de tamaño imperial creo yo que la idea es que probablemente quiso hacer un arco entre 12 entre 12 árboles hacer esos tipos de arcos y ahí vamos y la verdad es que son muy 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 bonitos muy interesantes también y sabiendo del interés mío por las plantas me regaló este árbol y cuando lo traje este a los días le hicimos un corte porque también era un árbol que ha ido para arriba por aquí les voy a dejar el enlace de este vídeo y pues ahora me ha tocado trasplantarlo porque también me encargó su macetilla verdad que es una maceta hecha de concreto con algunas piedrecitas también muy muy bonita entonces el árbol ya como 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 diseño de bonsai pues vamos a quitarle un poquito de un poquito de verde porque lo vamos a lo vamos a trasplantar aprovechando que considero que la luna todavía está en condiciones de poderse trasplantar y este les quiero comentar que el árbol tiene dos troncos este tronco ya se le hicieron algunos cortes cuando lo cuando lo traje me llama mucho la atención este tronco que tiene un bonito movimiento pero todavía no es considerado si lo voy a dejar con un solo tronco o con los dos como todavía hay tiempo para pensar entonces únicamente le vamos a quitar un poquito de de verde para que no se resienta mucho yo creo que me lo va a agradecer mucho este árbol porque viene en pura tierra verdad pura tierra negra entonces vamos a vamos a trabajar no lo voy a aburrir mucho con los trabajos de este árbol vamos a documentar únicamente quizás algunas partes importantes vamos entonces a dejar algún tipo de música instrumental para que no sea tan aburrido vamos entonces bueno mis amigos como podemos ver ya le hemos quitado bastante verde a este árbol primero para que no se resienta con el trasplante y luego pues para mostrarles ustedes que el árbol pues lleva su potencial tiene sus movimientos en los troncos y entonces creo que vale la pena irlo trabajando con paciencia verdad entonces ahora lo vamos a colocar en esta caja de cultivo más o menos tiene las mismas dimensiones no le va a hacer falta nada solo que va a tener un mejor suelo la sacada de acá va a estar un poco complicada pero espero que no es imposible bueno mis amigos se me olvidó que no puse a grabar la parte más difícil porque fue la sacada del árbol de esta maceta pero les quiero presentar esta maceta miren que curiosa es una maceta de barro que les fueron poniendo los piedrines ahí con con cemento pero pesa también bastantito no vamos a humectar un poquito las raíces de este árbol porque fíjense ustedes que tenía tanta tierra y apelmazar que era muy difícil que llegara el riego el agua perdón a todas las raíces y aparte de todo ayer llovió un poquito y pensamos que había sido suficiente para regar los árboles pero pero ya vimos que no en estos en este tipo de árboles que cuesta pero que el agua pueda permear hay dificultades la verdad es el importante de los sustratos aparte de todo para mí esta es una de las especies más complicadas de trabajar para bonsais a pesar que es la especie que más predomina aquí en guatemala por todos lados en los parques en las calles en las casas lo que hay son ficus benjamina un ficus retusa conozco yo en escala natural o sea un árbol grande uno solo y está en una casa privada entonces a pesar de que de que predomina en esta área es muy difícil ver que muchos tengan muchos árboles de estos verdad me imagino que es por el por la dificultad que presenta es bastante delicado este es un árbol que por ejemplo yo no le doy una defoliada total verdad porque porque me han dicho que se mueren yo la verdad es que no lo he experimentado porque me han dicho que se mueren entonces tampoco le he dado una defoliada total fíjense que como lo voy a poner en un contenedor grande no le voy a cortar raíces porque si ustedes se dan cuenta tampoco es que tenga muchísimas raíces aquí lo que tiene es como un bodoque de donde hicieron el acodo entonces el árbol no ha producido mucha raíz como para cortarle un poco de raíz entonces lo vamos a hacer poco a poco para no exponer mucho más al árbol y en la próxima trasplante que le demos ya va a tener más raíz porque lo vamos a poner en un sustrato adecuado y entonces ahí es cuando le vamos a empezar a reducir esa raíz pivotante que tiene bueno va a quedar chilero en esta caja estamos colocando un sustrato 50% de material orgánico y 50% de material inerte en material inerte yo lo trabajo con granza de pomas y grava volcánica roja y negra y en partes iguales para la materia orgánica yo utilizo el sustrato de engorde del cipresón una brosa que realizamos aquí en la casa aquí van a encontrar ustedes el enlace de cómo hicimos esa brosa y ahora me encontré también un poco de abono de zompocos de lo que sacan los zompocos en su madriguera y eso le estoy echando en partes iguales ya he utilizado el material del zompoco y me ha funcionado muy bien entonces lo estoy utilizando ahorita porque tengo verdad y creo que me va a quedar un poquito corto con el sustrato vamos a tener que hacer otro poquito más y 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